Bueno, os cuento un poco cómo ha ido la semana. En cuanto a lesiones, hemos tenido un pequeño percance con Mansur, que ahora si habéis visto en el final del entrenamiento tiene vendado un dedo, un pequeño quince en un dedo de la mano izquierda, pero bueno, le supuso el abandono del entrenamiento, pero luego no se ha perdido ninguna sesión más. Y el resto está bien. Hemos entrenado a buen nivel, intensos, duros, porque el partido contra Getafe va a requerir de esas características para poder sacarlos. Primero porque tengo mucho respeto al vigente campeón, al trabajo que hace Armando, y luego porque es un equipo muy duro atrás, muy intenso en línea de pase, muy consistente en el uno contra uno, que si bien han perdido respecto al año pasado a dos jugadores que eran vitales para ellos, que le daban la experiencia, como eran Sergio y Mena, pero mantienen a Rubén Martínez, que además está jugando muchos minutos de uno, un puesto que no lo hacía habitualmente, por las necesidades del equipo. Y han ganado muchos centímetros con Ferreiro, con Mendiola y sobre todo con Di Guarac, que son dos veintitrés, le hace un equipo con muy alto, muchos centímetros, con mucha actividad, ya digo, yo creo que basa en su juego, en su actividad defensiva. Luego, evidentemente, tiene gente joven con muchísimo talento en ataque, ¿no? Spires, muy buen jugador de poste bajo, no muchos kilos, pero sí muy buenos movimientos de pies. Mongoro y Rolanda, en mí, son dos jugadores en dinámica ACB, y son jugadores, sobre todo Rolanda, un jugador que apunta a ser un buen jugador en la liga endesa, y Junior, que juegan con mucho nivel, está causando muy buena sensación, Moreno, que juegan con muchísimos desparpajos y gastando muchos tiros, que creo que para la finalidad que tiene el club, que es un club de formación, ese tipo de peso a jugadores jóvenes me parece muy correcto. ¿Y el tiempo dentro de esta marcha? ¿Habrá la relación con todo el mundo? Yo creo que no la tiempo. No, bueno, el ganar allí es complicado, porque es un equipo muy duro, que te trampea mucho los partidos. De todo se aprende, ¿no? Ya nos habían ganado varios partidos haciéndonos lo mismo y esta vez hemos conseguido estar a un buen nivel defensivo y sumar entre todos, que era lo que al final, al principio de temporada, queríamos tener un equipo que diez jugadores pudieran sumar. Y si estamos duros atrás, somos un equipo complicado de ganar, pero para eso necesitamos ritmo. Los partidos que hemos estado sin ritmo, como el de Ávila o el de Guadalajara, a nosotros se nos hace cuesta arriba. Necesitamos jugar con ritmo defensivo. Y, bueno, ganar de tantos puntos siempre es una relativa sorpresa jugando fuera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no sé si le estamos dando el valor suficiente a lo que estamos haciendo fuera de casa. Es que ganar tantos partidos fuera de casa es muy complicado. Si seguimos en esa dinámica, tengo la sensación de que podemos seguir arriba. Ganó Guadalajara a Castellón, que era lo que también demandabas y tal. Claro, y mañana tenemos el partido Alicante-Guadalajara. O sea, que es que ahora tenemos muchos, vamos, hay enfrentamientos entre nosotros, va a haber muchos, entre los equipos de arriba. Y luego una cosa importante es que, además de conseguir ganar a Zornocha, le ganamos el Vázquez a Verás, con lo cual estamos a tres partidos del siguiente. Eso te da un colchón importante, ¿no? Entonces, bueno, estoy satisfecho. Y esta liga tendrá que dar todavía muchas vueltas. Y equipos que estaban en dinámica muy ganadora, pues tendrán sus momentos malos. Porque pasan la temporada y se sufren lesiones que te trastocan un poco tu trayectoria. Entonces, bueno, estoy satisfecho porque estamos siendo bastante regulares. No hemos conseguido, no hemos encadenado nunca dos derrotas seguidas en la liga todavía. ¿Cómo se defiende un tío del 23? Bueno, él, vamos a ver, él es un jugador que está claro que está en una etapa todavía de aprendizaje. Es una apuesta del club. En una liga como La Plata, donde no hay tantos jugadores tan altos, él tiene más dificultades, evidentemente por su movilidad. Y luego, además, un jugador que sale un poco de los esquemas de agresividad que tiene Fuenlabrada, ¿no? Que es un equipo que salta al camino en bloques directos, que es muy agresivo. A él, evidentemente, todavía le cuesta. Pero bueno, es una apuesta del futuro y para eso se crea este club, ¿no? Y, bueno, yo creo que a este tipo de jugadores se les defiende atacándoles. ¿Un filial latino? ¿De cómo está respondiendo también? Bueno, tiene jugadores que son apuestas importantes. Rolanda Germín, una propuesta muy importante. Moreno también. Ahora fichan un hombre muy grande como Di Guarada. Cuando tienen oportunidad de ver un junior que lo hace bien, lo ponen en la cancha. O sea que, como filosofía, yo creo que está bien. Lo que pasa es que, bueno, no tiene tanto el pozo que tenían el año pasado con jugadores muy importantes, veteranos que sostenían y ayudaban a crecer al resto de los jugadores jóvenes. Pero yo creo que como filosofía está bien. ¿Ole, Fernando Fernández, un viaje a Lourdes o casi? No, bueno, todavía tiene sus molestias. Hoy, por ejemplo, ahora, si habéis visto el entrenamiento, no hubiéramos podido seguir un partido más con él. No hubiéramos podido hacer otro partido de a 12 puntos con él porque ya estaba, se le cargaba la espalda. La mano lo estamos cuidando y poco a poco se le va recuperando. Pero el otro día jugó a muy buen nivel, sí. ¿Y el Jota jugó bastante bien el otro día? Sí, él va a librar tiros con nuestra forma de jugar. Entonces, si él está acertado y mete, él va a sacar 5 o 6 triples por partido. Seguro que los va a tirar. El día que esté acertado, pues como el otro día que hizo 3, pues ya nos ayuda. Pero yo insisto con él en que nos tiene que ayudar en otras facetas del juego. No tiene por qué estar demasiado, no se tiene que autopresionar demasiado con la notación desde la línea de 3, con sus porcentajes. Puede ayudar en otras facetas del juego y eso es ahora lo que le estamos exigiendo. Está muy bien con un menino en la competición y yo creo que la gente que no ha dado importancia al no estar en la competición. Bueno, es que al final yo creo que todo el mundo es consciente de que se está haciendo una buena temporada, ¿no? Digamos, son 15 partidos y hemos ganado 11. O sea, el hecho de no estar en la Copa supuso una decepción, posiblemente para nosotros más que nadie, porque lo teníamos cerca y más las circunstancias, el hecho de a lo mejor perder de 10 y poder estar. Pero bueno, sabemos que ahí lo importante es la liga y la gente está muy metida. Entonces, bueno, pues se pasó rápido y a las pruebas me remito el partido de Zornocha. Hay gente que luego personalmente le afecta más este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, también se trabajan y poco a poco lo hemos ido solventando. ¿Qué partido crees que lo hemos dejado en este partido? ¿Cómo? Muy agresivo, mucha defensa, mucho ritmo. Hay algo que a mí, que es muy significativo el partido del último partido que juega Getafe. Getafe juega contra Acambados, gana el partido a Acambados haciendo 30 de valoración el equipo. Perdiendo, creo, cogiendo 16 rebotes menos y perdiendo 30 balones. Y gana. Eso significa que defienden al 120% los 40 minutos del juego. Por eso hay que estar a ese nivel defensivo y luego si quieres ganarlo. Porque al final tus errores los castigan. Los castigan. Y Acambados estaba en una buena dinámica, hizo más valoración, cogió más rebotes, perdió menos bolas y perdió el partido. De la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso, Getafe, Johnny Zander, el daño nuevo.